Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí y aguantar, porque ahora sí que ya me quedan los últimos de Filipinas. Bueno, se ha ido repitiendo a lo largo de esta mesa. Ahora, ni que decir tiene que los que trabajamos con este tipo de trastornos sabemos que son trastornos de difícil manejo, con graves consecuencias, tanto para la salud, para la salud física, para la salud psicológica, que afectan seriamente su desarrollo educativo, su desarrollo psicosocial, su desarrollo afectivo y que, lógicamente, no solo padecen ellos, sino que padecen también las familias, los cuidadores. Me repito un poco ya en lo que han dicho mis compañeros, iré un poquito rápida porque soy la última y me repito en algunos datos, ¿no? Pero un poco para repasar los porcentajes de pacientes que se recuperan por completo, todos estamos de acuerdo en decir que es moderado. De hecho, se sabe que es la tercera enfermedad crónica más frecuente en la adolescencia. Como ha comentado el doctor Turón al principio, se habla de cifras de recuperación solamente del 48%, mejora en el 29%, la cronificación, quizás hay un dato, tú decías 19 y yo tengo 18, pero bueno, es el mismo dato. Y me repito también las cifras de bulimia nerviosa, que para avanzar, porque vamos tarde, no las repito. Una cita de Rosa Calvo es que realmente el 25% de pacientes, y es un poquito a lo que voy, es que el 25% de pacientes con trastornos de conducta alimentaria no son recuperables en el momento actual, 20-25%, y a partir de los siete años aumenta la resistencia a los tratamientos. De hecho, son trastornos complejos, de difícil solución, no solamente a veces por lo que ellos conllevan, y eso tendrá que ver muchas veces con el paciente y con la familia, sino muchas veces por los profesionales a los que van a parar, por la mala derivación a recursos, por la mala derivación a tratamientos, y esto hace que al final los cursos muchas veces se cronifiquen. La APA, referida a los trastornos de conducta alimentaria, ya lo hemos hablado también, orienta como curso crónico un curso de más de diez años, de diez años o más de duración, y las características, ya las hemos señalado antes, serían pues esta incapacidad de mantener un peso sano, presencia también de depresión crónica, obsesividad, retraimiento social. Las recomendaciones que hace la APA para este tipo de pacientes difíciles, pues habla de que se tendrían que hacer tratamientos más personalizados, en los que se debieran incluir, en este caso, pues un poco atendiendo a las demandas que pudiese tener cada paciente, pues hospitalizaciones de repetición, totales o parciales, tratamientos residenciales, psicoterapia continuada y apoyo social. Un poquito lo que yo voy a presentar, lo que nosotros vamos a presentar aquí hoy es, al margen de tener en cuenta estas consideraciones de la APA, nos hemos fijado quizás en intervenciones, ya no hablo solamente de tratamientos, sino en intervenciones que quizás llevan ya muchísimo tiempo, muchísima historia, en otros campos de la salud mental, pero que no estamos tan acostumbrados los profesionales que trabajamos en los trastornos de la conducta alimentaria. Y a ellas me voy a referir. No estamos hablando, por tanto, tanto de intervenciones referidas a tratamiento, sino a intervenciones referidas a otro momento, y nos estamos refiriendo, por tanto, a rehabilitación. Cuando hablamos de tratamiento, es algo mucho más global, mucho más complejo, son intervenciones que se aplican en el momento más agudo del trastorno y que se orientan, en principio, a la remisión y o control de la sintomatología. La rehabilitación, sin embargo, es un conjunto de intervenciones que no van dirigidas a ese momento, van más dirigidas a una fase de estabilización, recuperación o incluso a una posible recaída, y están orientadas a solucionar, a ayudar en el tema de las discapacidades funcionales, cognitivas y psicosociales. Entre muchas, lógicamente, definiciones que hemos podido encontrar de rehabilitación, he escogido esta, porque me parece muy completa, donde habla del conjunto de actuaciones que se pueden hacer con una persona con un trastorno, habla de mental severo, luego me referiré a ello, en el que va a desarrollar, va a potenciar sus habilidades físicas, emocionales, intelectuales y necesarias, que lo que le van a permitir, y eso me parece muy importante, es que viva en la comunidad con el menor apoyo social, con el menor apoyo profesional posible, dentro de su entorno de la comunidad, o sea, con una vida lo más normalizada posible. Y para ello, lógicamente, las estrategias son potenciar estas habilidades, y no solamente potenciar sus habilidades, sino también hacerle accesibles estos recursos ambientales y comunitarios para permitirle fomentar esas habilidades personales. Lógicamente, cuando hablamos de los objetivos de la rehabilitación psicosocial, entramos en curación versus recuperación. No hablamos, por tanto, de curación, estamos hablando de recuperación. El objetivo de la rehabilitación no va a ser curar. No estamos hablando, cuando nos estamos hablando de este pool de pacientes, el objetivo no va a ser curarlos, no va a ser que vuelvan al estado inicial de antes de aparición de la enfermedad, pero sí que yo, al menos, nos hemos planteado estos objetivos de recuperación que recogemos de aquí, de Lieberman y Koppelink, donde habla de, bueno, yo creo que es bastante exigente, nos podríamos dar con un canto en los dientes, que es remisión sintomática, actividad ocupacional de manera continuada, vida independiente, sin supervisión diaria y mantenimiento de las relaciones sociales. Yo creo que todos los que estamos aquí y trabajamos con este colectivo de pacientes, si consideramos esto, estaríamos, vaya, muy contentos, ¿no?, y los familiares también. Entonces, cuando hablamos de objetivos de rehabilitación psicosocial, nos planteamos, por tanto, estar atentos a una reducción y control de las recaídas, que adquieran una posibilidad de autonomía personal y mejorar, al fin y al cabo, lo que es su calidad de vida. Bueno, vuelvo atrás. Claro, cuando se habla de rehabilitación, y ahora lo estábamos comentando aquí en la pausa del café, con psiquiatras como Paco Vaz, que trabajan en base de ámbitos y otros, que no solamente los del trastorno de conducta alimentaria o, por ejemplo, Soriano también, que tiene esa historia de trabajar en otros ámbitos, están más acostumbrados y, normalmente, cuando se habla de rehabilitación, en los trastornos que más estamos acostumbrados a trabajar es, ya esto me voy ahora, es en los trastornos, en el trastorno mental severo y persistente o trastorno mental grave. Yo he hecho la traducción del inglés, que es más trastorno mental severo, podríamos decir trastorno también mental grave. Sería un poco lo mismo para no confundir con más propiedad. Me parece conveniente que nos paremos un poquito en atender, aunque para algunos que estáis que ya habéis trabajado en esto mucho, os sonará ya muy rebundante, pero para otros que no, me pare un momentito. Entendemos por este trastorno la falta de capacidad para afrontar convenientemente las demandas habituales del entorno en el que viven. Y, básicamente, hay tres dimensiones que hacen o que distinguen a este tipo de paciente. Son las referidas al diagnóstico, al diagnóstico psiquiátrico, que, lógicamente, se atribuye a patología severa, patología psiquiátrica severa. Normalmente aquí se incluyen todos los temas de psicosis, de presiones mayores. Discapacidad sería la segunda dimensión que nos hace diagnosticar a un paciente como trastorno mental grave y persistente. Discapacidad en su funcionamiento familiar, laboral y social. Utilizando una herramienta que todos podemos utilizar, que es la escala del DSM, sería una puntuación de 50 o menor. Es una puntuación por utilizar algo cuantitativo. Y la duración de la enfermedad, el tiempo de enfermedad. Lógicamente, esto se refleja en un severo déficit de funcionamiento. Este severo déficit de funcionamiento no va solamente derivado, no va solamente ligado a las características psicopatológicas del trastorno que tiene, sino a sus características personales y del medio en el que vive y, por tanto, a los apoyos externos que pueda tener esa persona. Eso nos hace pensar que si esa persona tuviese los suficientes apoyos psicoterapéuticos, pues podría lógicamente paliar, el suficiente apoyo social podría ayudar a paliar estas deficiencias. He hecho esta introducción del trastorno mental severo porque cuando, bueno, paso a profundizar un poquito más en él, pues bueno, me hace pensar que, no me refiero, lógicamente, a todas nuestras pacientes de trastorno de conducta alimentaria, pero ese 20-25%, bueno, 20-25% o un porcentaje importante de estas pacientes de evolución más tórpida, tienen muchísimas características que ahora vamos a anunciar que me las hace muy asimilables a este tipo de trastorno. Pensando en sus, pensando en concreto, en alteraciones funcionales más relacionadas con lo que serían síntomas, pues vinculado a alteraciones del estado de ánimo, me refiero a tristeza, ideación suicida, falta no tener proyectos vitales, no tener ganas de vivir, problemas de ansiedad muy importantes. Respecto a alteraciones cognitivas, pues evidentemente mi compañera anterior ya las ha anunciado a nivel de atención, memoria, lo he descrito muy bien antes, respecto a alteraciones de la conducta y del control de los impulsos, una mayor vulnerabilidad al estrés. En cuanto a implicaciones vitales, y en esto pensad en trastornos de conducta alimentaria, pues expectativas de vida más cortas, mayor exposición a padecer problemas médicos, alta incidencia de suicidio, estamos hablando entre el 8 y el por ciento en este colectivo de pacientes, alta dependencia al consumo de sustancias, efectos secundarios de la medicación, estigmatización. Respecto a limitaciones para la autonomía, podemos decir de ellos autocuidado, problemas en el autocontrol de la conducta en situación de estrés, falta de un proyecto vital, falta de habilidades en su ajuste laboral, muchas veces, lo hablaremos de ello más tarde, ¿no?, pero por ese problema pueden encontrar un trabajo, pero dificultades para mantenerlo y continuarlo por su falta de habilidades en este terreno. Ello lleva a una alta tasa de desempleo, en estas chicas, sobre todo son chicas, encontramos del 70 al 80 por ciento de tasa de desempleo, eso hace que en su mayoría sean económicamente dependientes y frecuentes situaciones conflictivas, especialmente con la familia. Y atendiendo a las dificultades sociales y relacionales, pues, bueno, ya lo sabéis, esto hace que tengan una red social pobre, una falta de amigos, muchas de ellas los amigos los han perdido, no los sostienen, tienen muy poco interés social y muy pocas ganas de mantenerlos, se hacen muy dependientes o de ciertas personas y también de servicios sociales y sanitarios constantemente en su vida, mucha dificultad para gestionar y disfrutar de su tiempo libre y dificultad, como decíamos anteriormente, me repito, para acceder al trabajo y mantenerlo. Bueno, al final esto me hace pensar que este colectivo de pacientes, bueno, más que no disfruta, pero padece muchas de estas características que se han colgado al trastorno mental grave y persistente, ¿no? Sí que, buscando en la literatura, la verdad es que he encontrado pocas referencias, solamente la de Robinson, que en el 2006 habla de pacientes de TCA severos y de larga evolución, un poco asimilándose a esta terminología de la que estamos hablando. Identifica, tal cual, como os estoy poniendo en esta diapo, importantes déficits de habilidades de estos pacientes en las siguientes áreas de la vida, que si os fijáis, correlaciona mucho con lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Identifica, pues, dificultades importantes, déficits importantes de habilidades en las áreas físicas, psicológicas, familiares, sociales, ocupacionales, finanzas, alojamiento en el tema de los cuidadores y en identificación y plan de recaídas. Luego aquí lo explica mucho más detenidamente, no lo explico porque un poco es repetitivo a lo que ya he expuesto antes, pero era un poco para que vierais que esta referencia en la que coincide totalmente con lo que yo os explicaba. El mismo Robinson habla como fuentes potenciales de deterioro, causas de este deterioro, pues, en este tipo de pacientes, la falta de soporte familiar y social, este aislamiento, pues, habla de los largos ingresos que tienen este tipo de pacientes, la influencia de la institucionalización, el deterioro cognitivo y emocional, que ya hemos hablado en la ponencia anterior, la gravedad sintomática, bueno. Todo esto nos hace pensar y nos hace reflexionar un poco en la línea que hablábamos al principio a que este colectivo, este tipo de pacientes, quizás nos hemos de pensar que pueden necesitar, lógicamente, estrategias rehabilitadoras que permitan que tengan, al fin y al cabo, una integración social. Y para ello, se tendría que trabajar, para conseguir esta integración social, tendríamos que trabajar en tres dimensiones importantes, que sería la inclusión laboral y social, sería, por otro lado, proporcionar soporte residencial y asegurar constantemente y de la mano, y en el día a día, un plan de prevención de recaídas. Es algo que no podemos olvidar, tiene que estar ahí, punto a punto. Entonces, bueno, el resto de exposición que me queda lo vamos a basar en esta línea, ¿no? Yo creo que es importante llegar, que al final es este, la rehabilitación psicosocial en estos pacientes tiene que acabar consiguiendo la integración social de ellos, y para ello, hemos de conseguir estos tres, hemos de asegurarnos estas tres dimensiones. ¿Cuál sería la metodología? ¿Cómo, no? ¿Cómo me planteo yo que se puede, o como nos hemos planteado nosotros que se puede conseguirlo? La intervención para nosotros se aseguraría, o se podría intentar, con una serie de programas. Nosotros pensamos que tendría que articular un programa, ha de ser muy personalizado, porque cada paciente, cada persona requerirá un plan muy ajustado a sus necesidades. Nosotros lo llamamos itinerario de transición a la vida autónoma. Este itinerario de transición a la vida autónoma se constituirá de una serie de programas que, al final, haré un pantallazo con todos los programas, no quiere decir que todos tengan que pasar por todos los programas, porque al final cada uno requerirá unos u otros. Y estos programas se dispensarán, se realizan en dos dispositivos asistenciales, que son el URIS y los pisos terapéuticos. Los pisos terapéuticos, bueno, algunos de los que estáis aquí ya lo conocéis más, porque lo hemos hablado en algunas otras jornadas o foros de debate, sí que es cierto que han evolucionado mucho y ya no tienen nada que ver, quizás, de los que en su día empezaron en el año, creo que fue 2002. Y el URIS es un tema más nuevo. La figura que lidera el itinerario de transición a la vida autónoma, que es la figura que lidera la intervención de rehabilitación psicosocial, es lo que nosotros llamamos el coordinador de rehabilitación. Si las bolas de antes las transformamos en recursos, quedaría un poquito así. El URIS sería el responsable o lo que lideraría el proceso de inclusión psicosocial. Los pisos terapéuticos ofrecerían el soporte residencial y esto que llamamos U3 sería un poco lo que velaría por mantener o velar por la prevención de recaídas. Yo lo mantengo como una unidad de tratamiento residencial o una unidad hospitalaria de referencia, pero es una unidad más clínica, más hospitalaria, que ofrecería ese soporte clínico de mantenimiento en caso que el paciente requiriese, pues, una, como habla el APA, una hospitalización parcial o completa en caso necesario. Bueno, a modo un poco general, la idea es que, y lo hablábamos también ahora en el café, nosotros abogamos porque, y lo ideal sería incluso en que el paciente pudiese, pacientes más crónicos, porque, claro, en qué momento, esto es un tema que podemos hablar al final, en qué momento sería conveniente que un paciente más, bueno, crónico no nos gusta decirlo, pero bueno, un paciente con una evolución más complicada empezase un proceso más rehabilitador, ¿no? Quizás esto es un tema, la podemos hablar al final, ¿no? Quizás sería un tema de decisión más individual de cada paciente, pero quizás en algunos pacientes, y para evitar largos tiempos de hospitalización, en algunos pacientes se podría plantear que lo empezase quizás desde una hospitalización o desde una unidad de tratamiento residencial, y por esto pongo eso, ¿no? Quizás desde una unidad de tratamiento residencial determinado tipo de paciente con una historia más larga de tratamientos podría empezar un tratamiento residencial teniendo el manto protector en ese momento de un tratamiento residencial, de un tratamiento clínico más continuado, ¿no? También podría hacerlo desde casa, lógicamente, desde su domicilio, o lo podría hacer desde un soporte residencial de pisos terapéuticos. Y quien ofrece programas, pues lógicamente es lo que está en azul, es la unidad de reinserción, inclusión sociolaboral y pisos terapéuticos. ¿Cómo se funciona? Se funciona con estos itineros de transición a la vida autónoma, que como hemos dicho son, pensamos que han de ser muy personalizados teniendo en cuenta el tipo de pacientes de los que hablábamos y las consideraciones que también hacía la APA, ¿no? De al final un poco, pues bueno, tender a personalizar mucho las intervenciones en este tipo de individuos, ¿no? Pensamos que los objetivos en estos itinerarios han de ser muy operativos, han de pasarse de objetivos principales a objetivos urgentes y que los urgentes permitan conseguir los principales poco a poco. El itinerario ha de ser así estructurado, secuencial, delimitado en el tiempo. Esto es muy importante para evitar procesos de cronificación y para hacer que el paciente también se motive. Ha de tener un principio y un fin cada objetivo. Considerar el nicho ecológico. Estos son los factores externos que tiene cada individuo y que los hemos de considerar porque muchas veces pueden o facilitar o dificultar los objetivos que se está planteando, ¿no? Implicar a la familia. La familia es muy importante. Hay que implicarla en su itinerario también, independientemente de la edad que tenga la persona. Adecuar las expectativas al usuario. Muchas veces hay que corregirlas también, ¿no? El trabajo tutorial es fundamental, es la metodología básica para nosotros en estos programas. Que no se encuentre solo, que tenga lo que luego definiremos como el tutor, que le acompaña en todo este proceso. Y la participación proactiva también porque él se ha de sentir en todo momento que forma parte de la definición y de la construcción de sus itinerarios, que se le tiene en cuenta y que los construye. Lógicamente, todos los profesionales que intervienen han de estar coordinados. Ha de haber una muy buena comunicación entre ellos. Las intervenciones se han de adaptar también a cada individuo. Bueno, voy rápida en el tema de las fases. Básicamente, bueno, como en cualquier recurso, ¿no? Tiene que haber una derivación. La derivación, aquí es muy importante, digo, que sea adecuada. Cuando me refiero a adecuada, sobre todo, es en el momento. Me remito de nuevo a lo que estábamos hablando. Es muy importante el momento. Lógicamente, hombre, tiene que haber una remisión en ese momento, una remisión, un estado nutricional lógicamente correcto. No puede empezar un proceso de rehabilitación una persona que está en un 12 de índice de masa corporal, lógicamente. Entonces, el momento es adecuado. Tiene que haber una muy buena comunicación en el equipo. Nosotros consideramos que el responsable clínico de esa persona tiene que tener una buena comunicación con el equipo rehabilitador, sobre todo en ese momento de la derivación, porque es un momento muy delicado. Y cuando digo progresiva y adaptada, es porque estamos hablando de personas muy frágiles. Son las personas, a ver, las que tenemos las más delicadas, las que nos está costando más, las que hay que mimar y cuidar más en ese proceso. Entonces, ese momento de paso, y además las que también, pues no nos engañemos, van teniendo cada vez menos esperanzas porque han quemado más cartuchos, les quedan menos cartuchos por quemar y entonces hay que cuidarlas en ese proceso. Entonces, es muy importante que ese momento de derivación a ese recurso sea, pues, muchas veces acompañándolos mucho, sea muchas veces progresivo y quizás, pues, hay que determinar que a veces sea, pues, poquito a poco y hay que también construirlo, ¿no? Evaluación psicosocial, hay que determinar, pues, qué necesidades tiene el individuo y su familia, qué capacidades y recursos posee y la intervención es la puesta en marcha, pues, de este itinerario con su seguimiento correspondiente. Bueno, en cuanto un poco al equipo, es un equipo interdisciplinar, es un equipo en el que, lógicamente, va a tener más peso la parte social, pues, psicólogo, educador social, también, bueno, pues, una trabajadora social que tenemos aquí presente, que a nivel más freelance, bueno, no freelance porque es de totalmente de fita, pero que también colabora, enfermero, psiquiatra y médico, pero hay menos peso ya clínico que social. El coordinador de rehabilitación es la figura fundamental y la figura de rehabilitador es la persona que vertebra todo este proceso de todo este proceso y es la persona que coordina todos los profesionales que van a intervenir. El tutor de pisos terapéuticos, en el caso de que la persona requiera un soporte residencial, es un profesional del ámbito psicosocial, para nosotros es del ámbito de la psicología, aunque hace un trabajo no tan de clínico, sino psicosocial, y es el que va a realizar el trabajo del día a día en el seguimiento del recurso residencial. Bueno, un poco las sesiones que hacemos, pues, se hacen siempre sesiones donde se van revisando los casos, se va revisando el itinerario de esa persona, el itinerario de transición a la vida autónoma de cada uno de los individuos, se hacen también revisión de los casos y después anualmente se revisan los programas de rehabilitación. Solamente os quería poner este pantallazo porque Robinson no habla de coordinador de rehabilitación, él habla de agente de rehabilitación, pero bueno, me pareció curioso que él destacara también la importancia de esta figura cuando él habla de la intervención en rehabilitación. Le llama, insisto, agente de rehabilitación, pero cuando define sus figuras, la verdad es que son muy parecidas a lo que nosotros hemos definido como coordinador de rehabilitación. No me repito porque realmente es lo que yo os estaba explicando. Un poco os pongo esta diapo porque realmente el trabajo es interdisciplinar, hay mucha comunicación entre el equipo, no es multidisciplinar. Y un poco para que veáis como pongo el paciente en medio porque realmente el paciente en todo momento nos gusta destacar que es muy proactivo, que el paciente en todo momento participa y ver un poco las figuras de los responsables que coordinan a esta persona, el responsable clínico, el coordinador de rehabilitación y el tutor de pisos que van definiendo este itinerario de transición a la vida autónoma. Bueno, esto es un poco para mostraros como realmente este coordinador de rehabilitación, una de las funciones principales que tiene es que el individuo tenga acceso y vaya teniendo cada vez mayor relación con los recursos y servicios comunitarios. O sea, la idea es que esta persona, la persona se vaya normalizando y vaya teniendo cada vez un mayor contacto con la realidad de su entorno a nivel social, a nivel formativo y a nivel ocupacional. Paso un poco a definiros lo que es la unidad de rehabilitación e inclusión sociolaboral, que nosotros llamamos URIS. Es un dispositivo de día donde se ofrecen técnicas necesarias para facilitar los procesos de inclusión social y laboral necesarios para la rehabilitación. Y este dispositivo está incluido en la red comunitaria. Lo que promueve el URIS, lo que pretende, es lo que hemos comentado antes, es mejorar la calidad de vida mediante acciones socioeducativas, psicosociales y dirigidas a la adquisición de competencias para que la persona pueda retomar un proyecto de vida ocupacional y de ocio saludable. Básicamente, ¿cuáles son los objetivos del URIS? Pues mejorar el funcionamiento psicosocial, o sea, mejorar que la persona tenga unas mejores habilidades relacionales, mejorar la red de apoyo socio-afectivo. Esto quiere decir también trabajar con la familia, dar, sobre todo, asesorar, dar información a la familia para que haya una mejor calidad de vida dentro de la familia, mejorar su red social, que tenga menos barreras sociales esta persona, hacer un seguimiento y soporte comunitario adecuado, estructurar las rutinas en su vida y apoyar, sobre todo, que haga un uso de los recursos comunitarios normalizados. Mejora de la competencia social, formativo laboral. Esto implica ayudar a esta persona a que tenga, a que construya un proyecto formativo o laboral, a que mejore sus competencias laborales y formativas y, muchas veces, también a que corrija o a que reestructure su currículum. En muchas personas nos encontramos que tenemos que ayudarle a reestructurar su currículum y adecuarlo realmente a sus posibilidades y a sus necesidades en el momento actual y consolidar las capacidades cognitivas y de regulación emocional y conductual. Esto quiere decir, y en la línea, en lo que comentaba mi compañero anteriormente, pues, lógicamente, a mejorar sus déficits, a mejorar sus dificultades cognitivas, a trabajar también en mejorar sus vulnerabilidades al estrés y a trabajar también, lógicamente, sus dificultades que aún tienen el control emocional. Más que personas, os hago dos apuntes de en qué momento del proceso terapéutico, pues, lógicamente, cuando haya un cierto control de la sintomatología alimentaria y estabilidad física, ha de haber un buen nivel de motivación, porque, si no, esta persona no va a aprovechar este recurso. Tiene que haber una adherencia al tratamiento, porque la persona, en ese momento, pues, lógicamente, tiene libertad de acudir al recurso y tiene que haber trabajado, pues, bueno, lo que nosotros llamamos la función del síntoma, el reconocimiento de los factores implicados en la precipitación y en el mantenimiento del trastorno, ¿no? Paso un poco a definir pisos terapéuticos también. Los pisos terapéuticos es un recurso residencial, esto quiere decir que las personas, los pacientes viven, viven allí, es lo que les proporciona y les dota de un recurso, de un soporte residencial, y está dotado también de estrategias de intervención, o sea, también es terapéutico, de estrategias de intervención psicológicas y socioeducativas destinadas a fomentar habilidades y competencias necesarias para normalizar la conducta alimentaria, aprender a relacionarse, mejorar la calidad y los hábitos de vida cotidiana, facilitando el proceso de transición a la vida autónoma y evitando estancias hospitalarias largas. Bueno, ¿a quién va dirigido? Pues, me vuelvo a repetir, tiene que haber un cierto control, al menos de la sintomatología alimentaria, proponemos un IMC mínimo de 18, en cuanto a factores personales, estabilización de patología de posible trastorno de personalidad asociado, control de ideación suicida, lógicamente para pacientes con una gran carga institucional, es para lo que va también muy orientado, y respecto a factores socio-familiares, bueno, pues cuando hay problemas, no siempre, pero con problemas en conflictividad familiar, desestructuración o disfuncionalidad familiar, dificultades de la familia para contener la sintomatología alimentaria, conflictividad en relaciones sociales y, pues en pacientes que vemos que es necesario que se independicen del núcleo familiar de origen y que no podrían hacerlos por sí solos. Con esto me estoy refiriendo a que, evidentemente, son recursos a los que no solamente tienen que acudir pacientes en las características tan extremas que hemos planteado anteriormente. El objetivo general es fomentar y entrenar hábitos de vida saludables y actividades para la vida autónoma, pero, lógicamente, en un contexto alejado de la hospitalización y que les permite, pues, asimilarse un contexto de vida real, donde los pacientes tienen una vida más autónoma. ¿Qué objetivos se plantean los pisos? Bueno, pues, adquirir hábitos de vida saludables. Evidentemente, en los pisos se les da el escenario más oportuno para que puedan asumir, asentar, consolidar el mantenimiento de lo que han aprendido en los tratamientos en estabilizar la conducta alimentaria. En eso han de ser totalmente autónomos. Conseguir un nivel de bienestar emocional óptimo. Se les enseña y se les ayuda más a controlar todo el tema de control de las emociones. Adquirir unas habilidades instrumentales. En ellos nos referimos a que en el piso se les enseña a ser autónomas en lo que serían los hábitos más domésticos. Ya sabéis, las personas que trabajáis con este tipo de pacientes y los familiares también, pues, que pueden tener ciertas dificultades de vivir independientes y de adquirir ciertos hábitos, pues, de mantener los hábitos domésticos, pues, de poner lavadoras, de organizarse en las tareas domésticas, de organizar la casa. Mejorar las relaciones sociales. Esto es muy importante. Estaría todo el tema de la convivencia. Son chicas que muestran, pues, muchísima dificultad en compartir espacios, en resolver conflictos entre ellas, en, bueno, formar parte de las habilidades sociales y de la convivencia diaria. Y, evidentemente, el piso terapéutico es un escenario para trabajar todo esto también, ¿no? El piso, la metodología del piso, quien organiza todo es el tutor, que es el referente que operativiza y acompaña en este proceso terapéutico y les marca, es la herramienta principal de todo el proceso. Tienen un espacio prácticamente diario con él, donde van trabajando en el día a día una serie de pactos y una serie de agendas y van revisando los objetivos que se van marcando, pues, prácticamente diariamente. Hay un seguimiento médico también, nutricional y psiquiátrico. En los pisos se realiza también la asamblea de convivencia. Es una asamblea interesante porque, justamente, en este espacio, que es semanal, se trabajan no solamente los aspectos de comunicación y de convivencia diaria y los problemas que pueden surgir entre ellos, sino también se trabajan aspectos relacionados con la sintomatología alimentaria, los problemas que van teniendo, pero, claro, ya vinculados a la vida exterior. Ya no estamos hablando de un centro de hospitalización, sino que estas chicas empiezan a hacer vida normalizada en la calle, les empiezan a surgir problemas y se plantean, no solamente en estas asambleas, en grupo, con el resto de pacientes, están siempre estos grupos dirigidos y gobernados por un profesional, pero no solamente se plantean los problemas que están teniendo en la calle, las dificultades que están encontrando en sus puestos de trabajo, en sus lugares formativos, en sus relaciones sociales, sino objetivos que se han planteado y compromisos que se han planteado con el grupo de pisos, los pueden discutir en estos espacios. Y el grupo de organización doméstica, pues bueno, aunque os pueda parecer una tontería, pues claro, también les cuesta, porque no deja de ser un reparto de responsabilidades, un asumir responsabilidades, un asumir compromisos, un ponerse normas y, lógicamente, pues es un espacio que es muy terapéutico y muy práctico. Es un espacio también donde organizan la compra, donde organizan los menús, donde organizan, donde salen a hacer la compra y es de organización no solamente de la compra de la comida, sino también de la limpieza y toda la organización doméstica de la casa. Todo dirigido por profesionales, solas, nunca. Bueno, esto es una foto que hice porque fui el otro día al piso y habían, bueno, me pareció gracioso porque son cosas que se van colgando y que hacen ellas de normas y cosas que se van semanalmente colgando, ¿no? Bueno, tienen un taller de cocina, sí que quincenalmente va también un cocinero y les hace también algunas, les introducen algunas técnicas nuevas, ¿no? Pero, bueno, sí que es un espacio también práctico, ¿no? Donde se les introduce, sobre todo, no a enseñarles recetas, que esta no es la idea, sino a que experimenten, pues, con nuevos platos, con nuevas texturas, con nuevos sabores y a introducirles de una manera natural también formas y una alimentación normalizada, ¿no? Y familiarizarse, pues, bueno, con una comida como la que comemos todos, ¿no? No es que hagan cosas extrañas. El taller de economía es la organización y el control diario del dinero. Esto depende del control del piso porque hay diferentes fases, pero sí que en una primera fase ellas tienen dificultades en gestionar la economía y también se les tiene que ayudar porque realmente son pacientes que tienen serias dificultades en organizarse con el dinero, en gestionarlo y necesitan también una planificación de ello, ¿no? Y también se trabaja el tema de la apariencia. Tienen muchísimas dificultades desde inadecuadas. Claro, tienen que pensar que tienen que salir a la calle, tienen que buscar trabajo. Tienen muchas dificultades en saber, pues, cómo vestirse para una entrevista de trabajo, cómo vestirse para según qué contextos y qué situaciones. Y entonces, adecuar el vestuario para todo eso se las tiene que ayudar. Bueno, es un volver a salir a la vida. Muchas chicas que llevan mucho tiempo sin hacerlo y eso también les da miedo, les dificulta y para todo eso también necesitan un acompañamiento, ¿no? Bueno, son dos cifras solo, no, tampoco, no, 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 veía que no daba tiempo para ningún estudio, solamente esos resultados de la memoria, además están en la web del 2010. Este año han pasado por pisos 73 pacientes, 41 nuevos ingresos, el tiempo medio son 12 meses, anteriormente habían tenido una media de 3,2 hospitalizaciones, antes del inicio de tratamiento, no de pisos, de 3,2 hospitalizaciones al año. Como podéis ver, aquí hay un poco de todo, ¿no? Creo que no todos son pacientes que habíamos considerado nuestras características de más graves, pero el 67% eran menores de 29 años, el 17 mayores de 30 y tenemos un 16% de menores. Entonces, en el grupo, pongo esta salvedad de este GAP de inicio, es el grupo de pacientes que considera Gustavo en su estudio, pero hay un grupo importante de pacientes con un GAP de inicio de 35. Los resultados en este grupo de pacientes es el 73 al año de tratamiento en pisos, el 27% mantienen el trabajo, el 46% mantienen estudios, el 19% mantienen estudios y trabajo y el 8% no se mantienen sin trabajar y sin estudiar. Bueno, esto es un poco la distribución de los tipos de alta. El 66% considera tratamiento. Cuando veis derivación, hospitalización, en principio es a nuestra hospitalización, ¿no? Son pacientes que pasarían, que van haciendo recaídas. Son recaídas que, claro, consideramos que forman parte del proceso, ¿no? Hacer una recaída, pueden tener un periodo de reingreso de 15 días, un mes o una semana, lo que se consigue, y vuelven al circuito de soporte residencial. Os muestro un poco de pantallazo para ir rápida de lo que serían el resumen de todos los programas. Insisto que no todos los pacientes, lógicamente, tienen que pasar por todos los programas. Esto constituiría toda la red de programas que se ofrecen de rehabilitación psicosocial y, lógicamente, para cada persona se constituye su itinerario individualizado. Ese itinerario lo realiza un poco todo el equipo. Yo distingo como dos… los he dividido en dos diapositivas. Uno serían factores de riesgo y otro factores de protección. En una pantalla consideramos aquellos programas que factores de riesgo es lo que se habría de disminuir y porque serían aquellos factores que consideramos que hacen a la persona, son aquellos factores implicados en la predisposición y mantenimiento del trastorno de la conducta alimentaria y que, en la medida en que se disminuyen, harían a una persona menos vulnerable. Y en la siguiente pantalla pondremos los factores, consideraremos luego, los de protección, que, en la medida en que, lógicamente, si los potenciamos, harían a la persona más fuerte y, por tanto, menos vulnerable. Empezando un poco en los de riesgo, consideramos los socioambientales y los personales y los programas que irían a su lado. Está el tema de los acontecimientos vitales. Es cierto que no los podemos disminuir porque los acontecimientos vitales lo son y para estas chicas, chicas y chicos que son frágiles, pues, mucha cosa les es estresante, ¿no? Pero, claro, el ir a buscar trabajo, pues, es estresante, el tener que preparar un currículum es estresante, una cita con un grupo de amigos que no conozco es estresante, pero, bueno, sí que un programa adecuado en este momento, pues, es un programa de, lógicamente, pues, de habilidades de afrontamiento de estrés, es un buen momento para ponerlo en práctica y, aparte, también es un momento para aplicarlo porque tienes mucha chicha para poderlo aplicar en este momento, ¿no? Otro es, en estos factores, lo hemos hablado también antes, la alta emoción expresada en familias y conflictividad familiar, pues, lógicamente, programa de intervención familiar. En los aspectos personales, serían todos aquellos referidos a vulnerabilidad personal, rigidez cognitiva, perfeccionismo, excesividad, impulsividad. Bueno, sí que hay otros aspectos que ya se habrán trabajado en el tratamiento, pues, con una intervención más cognitiva, pero sí que en este momento, pues, un trabajo en remediación cognitiva, como hemos explicado antes, sí que hemos hablado que puede facilitar el mejorar la intervención en este tipo de pacientes, ¿no? Programa de mindfulness y relajación, también se podría estar indicado. Siguiendo aquí, baja autoestima, imagen corporal distorsionada, ponemos un programa de emocional cognitivo, sí que es cierto que esto también no compete solo a rehabilitación, también cometería una fase de tratamiento, pero consideramos que, dado que es una dificultad tan grande la que tienen este tipo de pacientes, trabajarlo también en este momento, pues, no está de más como recordatorio. Lo mismo que lo que ponga al final, conducta alimentaria patológica, es un tema que tiene que seguir abordándose y trabajándose. Ponga conciencia de enfermedad, se tiene que seguir abordando con un programa motivacional y de adherencia al tratamiento. En cuanto a factores de protección, apoyo comunitario, consideramos que es básico como tema que hay que potenciar. Hay que potenciar red de apoyo social, hay que potenciar habilidades normalizadas en la comunidad que faciliten la inclusión social y, para ello, pues, volvemos a repetir el programa de remediación cognitiva. Lo que es cierto es que un programa, lógicamente, puede beneficiar diferentes aspectos, ¿no? En este caso, pues, bueno, el programa que hemos explicado antes beneficia más de un aspecto, ¿no? Y el programa de apoyo social y comunitario, pues, a que sí, programa de ocio, programa de orientación e inserción laboral y formativa, programa de habilidades de ajuste laboral y programa de competencias sociales para la autonomía. Y a nivel personal, hay que potenciar habilidades para el afrontamiento personal y social, planteamos el programa de habilidades sociales. Procesamiento de la información quedaría en todo el tema de… es un tema muy global, pero que vendría ligado también de nueva remediación cognitiva, parece que se convierte un poco en una varita mágica que se lleve para todo, pero en este momento de rehabilitador es importante. Y, bueno, el mantener una relación terapéutica positiva y de adherencia al tratamiento y que facilite a las pacientes seguir y aprovechar al máximo el tratamiento, también es importante. Volvemos de nuevo a la remediación cognitiva, ¿no?, que parece que la estamos vendiendo mucho, pero es cierto. Y, lógicamente, claro, la cobertura máxima de lo que sería de fomentar la autonomía y las competencias básicas. Aquí está el programa de autonomía de vida diaria, ¿no?, de programa de educación para la salud y programa de hábitos de vida. Lógicamente, ya veía que no me daba tiempo, porque son muchísimos programas de desarrollar cada uno de los programas. Ya comentaremos mañana que se va a editar un libro con todo esto, donde estarán cada uno de los programas. Solamente he hecho un pantallazo explicando cómo se da. Cada uno de los programas va con sus objetivos y con sus actividades para cada uno de ellos. Y, bueno, solamente os hago muestra de uno, pero yo creo que vale la pena que tengamos un espacio ahora para poder discutir y tener un pequeño foro de debate. Pues, muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.